Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin, cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte a la playa del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera, ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera, ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones, ya no puedo más de amor Entrégate, aún no te siento La última vez que sentí tu mirada, lloró mi alma al saber que no eras mía Entrégate, aún no te siento Piénsate más de amor que yo Quien me dice por favor, porque ella no me quiere Entrégate, aún no te siento Ponte de mí, voy a morir Si no me das un poco de alegría, mujer Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Déjame besar el brillo de tu desnudez Entrégate, aún no te siento Siempre esperando estaré, que te dejes querer, que te dejes amar Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento